Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de Alma del Bosque. Espero que lo disfrutes porque hay una gran variedad y hoy vamos a ver una súper colección de muchas plantitas florecidas en esta mesa para que ustedes vean la gran y enorme diversidad que hay en Más de Baleas. Primero vamos a hablar un poquito de dónde estamos. Acordémonos que Alma del Bosque está a 2100 metros sobre el nivel del mar y estas Más de Baleas son originarias de los Andes, están en centro y suramérica, pero principalmente el epicentro es Colombia, Perú y Ecuador. ¿Por qué? Porque son plantas andinas, son plantas que están en los Andes suramericanos principalmente, ya que estas se encuentran en los bosques de niebla, se encuentran en altitudes entre los 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Más de Baleas hace parte de un grupo grande del reino de las Pleurotalidineas, o sea en Pleurotalidineas hay Más de Baleas, hay Porroglossum, hay Lepantes, Lepantopsis, Sotrofium, Pleurotalis, Stelis, hay una gran variedad de géneros, hay Dráculas que es otra Pleurotalidineas. ¿Cuál es la característica de una Más de Baleas o de las Pleurotalidineas? Es que estas no tienen pseudovulvo, no tienen órganos de reserva o no tienen pseudovulvo para almacenar agua. Aquí estoy buscando cuál podría ser un buen ejemplo. Aquí estamos viendo que las hojitas nacen del rizoma, las hojas nacen del rizoma y las hojas son delgaditas, o sea el tallito de la hoja es totalmente delgadito y miremos que no tienen nada de reserva de aguas. ¿Por qué? Porque en los bosques de niebla la sola neblina hace de que estas plantas tengan la humedad necesaria para desarrollarse y vivir cómodamente. en estos bosques andinos. ¿Listo? Entonces, Más de Baleas, pues para empezar, nosotros aquí en Alma del Bosque las tenemos bajo un sarán del 80%, otras de un sarán del 60%. Hoy vamos a ver la cama que está con un sarán del 80%, buscando cuál es la diferencia entre el 60 y el 80, más luz o menos luz, para que tengamos plantas más verdes, oscuras o más amarillas. Entre más oscuridad hay menos floración y entre más luz hay mayor floración, pero con unas hojas un poquito más amarillas. Y hay que conocer el hábitat de cada uno de ellas y el color de cada planta, para que nos dé un indicador de si están en el lugar ideal o no están en el lugar ideal. Entonces, aquí nosotros tenemos las más de Baleas a unas distancias de siembra, más o menos de 1, 2, 3, 4, 5, por 5, 25 flores, plantas por metro cuadrado. Pero, estas plantas que están en un pote 10, entonces con esas distancias de siembra están bien. Uno. Otra labor es que le hacemos acá. Acá nos dedicamos a quitar flores viejas, a quitar los tallitos o las inflorescencias que sostenían la flor. Dos. Nos dedicamos a quitar las hojas que se van poniendo amarillas o por viejas o porque tienen un comienzo de ataque cercóspora, porque aquí hubo un pequeño verano en los meses de anero y febrero. Tres. Y levantar las plantas cuando las vemos que están comenzando su floración. Aquí, por ejemplo, aquí yo tengo una planta que ya le pasó la floración y no las he cambiado. Todavía están sobre el pedestal. Entonces, simplemente ponemos una mata florecida y la ponemos que esté encima. ¿Para qué? ¿Por qué la subo? Para que haya más luz. ¿Por qué? Porque yo necesito que me llegue luz a la base de la planta. Yo necesito que me llegue luz, mire esta más de balea girsi, yo necesito que me llegue luz a la base de la planta y por esa razón yo la paro sobre un pedestal. Aquí le estoy quitando alguna de las hojas amarillas. Y se las quito con la mano, sin ningún problema, para evitar en lo posible el tocar tijeras, porque las tijeras me dan mucho miedo no tener una buena asepsia y después tener problemas de virus. Esta más de balea es una más de balea, no sé si es peruana, creo que sí, o ecuatoriana. La más de balea girsi. Téngala, búsquenla en la colección. Es fantástica. Este colorido se mantiene en florecidas. Es una belleza. Aquí tengo esta girsi. Miremos otra girsi que realmente, miren la floración que tenemos de estas plantas. Hay clones con flores más grandes y otras menos grandes. Para que las busquen aquí, quitémosle las hojas viejas. Se deben quitar. Pero mire qué belleza, además de balea girsi, las que tenemos aquí en este momento florecidas. Con más o menos floración, con más tamaño que otra, pero realmente es un anaranjado brillante excepcional. Vamos a volverla a poner en su sitio para que sigamos hablando de otras más de baleas. Vamos a poner esta donde estaba. Aquí tenemos otra más de balea que hoy está demostrada. Mire qué espectáculo de más de balea. Este es un híbrido de más de balea caudata. Mire que, recordemos que las caudatas huelen súper maluco. Les cuento que su hijo también heredó ese olor tan aburridor. Alguna vez yo llevé una más de balea caudata para mi casa y mi señora Margarita me dijo que si yo había pisado alguna mortecina o traje en los zapatos, pisé algo de un perro, porque parece ser que el olor que despidió esa planta en la casa fue fétido, impresionante. Y desde eso Margarita me dijo que nunca volvería a que no le volviera a subir más de baleas caudatas a la casa, porque el olor es horrible. Aquí vemos alguna de las flores que aquí se van durmiendo. Esto se debe ir quitando. Va a quitar esta otra porque ya le pasó su cuartico de hora a esta flor. Y aquí tenemos una planta absolutamente espectacular. Es un híbrido y hoy está en su mejor momento. Gócesela porque realmente vale la pena. Es caudata por guardaqui. Más de balea guardaqui por caudata. Aquí tenemos al lado, hay un pájaro que nos está al lado de nosotros y nos está haciendo mucha bulla, mucho movimiento, que yo creo que debe ser una pava de monte que nos está haciendo la visita por acá. Aquí vamos a mostrar otra más de balea, que es esta más de balea preciosa. Esta más de balea arlequina. Miren la particularidad, la belleza de los punticos de la parte café con la parte salmón. Es una planta preciosa. Miren qué belleza de planta. Hoy también es una planta show que está de mostrar. Tiene una particularidad que todas sus flores salen por debajo. O sea, que podríamos sembrar alguna vez, y quiero hacer un ensayo, de sembrar esta más de balea arlequina en una loquita, en una tablita, donde se pone la planta así y seguramente todas las flores van a estar por debajo. Esta es otra planta que no sé si de Ecuador o Perú, pero es un espectáculo. Aquí tenemos esta más de balea, creo que se llama meleagris. Vamos a ver si sí o no. Más de balea meleagris. Esta planta es preciosa, es excepcional y tiene una particularidad. Es una planta que, según está reportada, está en riesgo crítico o en proceso de extinción. Entonces nosotros, como alma del bosque, tenemos la responsabilidad de cuidarla, de reproducirla y futuramente, seguramente, vamos a estudiar el hábitat natural de ella, porque la queremos reproducir y reintroducir a la naturaleza y que esta planta pase de periodo crítico o de extinción crítico a tranquilidad, porque vamos a empezar a hacer este trabajo. Más de balea meleagris. Aquí vamos a ver otra belleza de más de balea que tiene una característica diferente. Esta es una más de balea multiflora. Aquí esta flor ya pasó, ya le pasó el calorcito, ya floreció, se quita, que es lo que debemos hacer. Por eso me pongo este delantal. No para que ustedes me vean aquí con cara de obrero, sino que sepan que uno de los trajes importantes cuando estamos con plantas es tener dónde botar la basura. Entonces aquí yo tengo los bolsillos para botar todo lo que voy sacando y voy sacando de las plantas. Entonces, volvamos, esta más de balea es multiflora. Tenemos más de baleas con una sola flor, como esta, que es una inflorescencia y una flor única en la punta, o más de baleas con multifloras, o sea, muchas flores abriendo a la vez. Aquí estamos, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 6, 7, entre 6 y 8 flores. Produce esta más de balea y esta más de balea se llama polisticta. Más de balea, polisticta. Listo, y mire todas las inflorescencias que vienen saliendo. Vamos a volverla a poner en su sitio y sigamos visitando esta cama hermosa. Miremos esta, otra más de balea. Miren qué belleza. Entonces aquí tenemos flores viejas, quitémoslas y botámoslas en el bolsillo. Quitemos estas inflorescencias viejas y mire cómo queda bonita. A ver, esto se llama más de balea, santina. Mire qué linda planta, qué linda floración. Otra planta que se podría sembrar en un palito para que la planta coja hacia arriba y las inflorescencias hacia abajo. Es una belleza de floración. Mire qué belleza de caudas amarillas, hermosísima. Vamos a ponerla. Aquí hay una chiquitica que se llama más de balea, panamá stripes. Este es un híbrido, pero precioso. Mire las formas, las rayas. Esta panamá se usa mucho como hibridación para ponerle a sus hijos descendientes rayas. Para que tengamos rayas en la planta. Muy florecida y florece también en la parte de abajo. Podría ser también en tronquito. Aquí no nos hemos movido casi porque mire esta belleza. Más de balea, maxilímax. Aquí vamos a aprovechar delante de ustedes, quitando las inflorescencias viejas. Esta flor ya se nos cayó. Vamos a quitarla. La inflorescencia también. Y mira qué belleza de flores. La flor, una flor puede medir por ahí tres o cuatro centímetros y es supremamente llamativa. Está en Ecuador y Perú, creo. Aquí tenemos otra más de balea, poquitas flores, pero muy especiales. Se llama más de balea de fornis. Ah, qué linda. Hoy puede que no esté en su mayor flor, pero muy bueno que ustedes aprecien la gran cantidad de diversidad que en un momento dado podemos tener en nuestras colecciones. Todas van encima de pedestales para que haya mayor respiración y si ven el orden lineal para que no haya un atosigamiento. Mire esta belleza de plantica. Pero se las voy a mostrar. Mire qué belleza de confitico. Voy a darle la vuelta. Me dice, vamos dándole la vuelta. Mire, vamos a darle la vuelta por acá. Mire qué hermosura de plantica. Es aquí, vamos a quitarle estas flores, hojas viejas. Mire este espectáculo. Uno me dice el nombre, no está la tarjeta, pero mire qué sensación. Aquí, obviamente, tenemos porroglosum. Pero este porroglosum, pues aquí en este momento no está en floración, pero mire que aquí está toda la planta. La tenemos en pedestal y está feliz ahí donde está. Aquí vamos a ver otra Panama Stripes, más grande, más desarrollada. Hay que quitarle unas flores. Hay que quitarle unas flores, pero mire cómo está la planta de bien florecida. Y aquí está la más de balea caudata. ¿Se acuerdan del híbrido que arriba les mostré? Esta es realmente la especie. Mire, que no es casualidad. También la caudata está en floración. ¿Por qué? Porque vimos el híbrido que venía abriéndose y mire que... Ay, devolvámonos para que mostremos la especie. Quitemos esta flor. Mostremos la especie con el híbrido. Este es más de balea. Este es caudata y este es el hijo de caudata. Mira, mire que tienen el mismo colorido, pero el hijo híbrido es una flor más grande. Si vemos cómo se está desarrollando súper bien. Pero sí coinciden que el papá y sus hijos florecen en el mismo momento. Muy bien, vamos a volverla a poner. Miren, pongamos esta caudata acá. Aquí tenemos otra más de balea girchi. No tan florecida, pero ya una planta muy grande. Aquí vemos esta lucérnula, más de balea lucérnula. También suramericana. Mire qué belleza. Sí están abiertos. Las flores están abiertas. Lo que pasa es que son totalmente soldados sus pétalos. Y entonces se ve como si fueran unos botoncitos. Una muy recomendada por su belleza, por su floración, por todo. Aquí vemos otra más de balea. No tengo el nombre. Parece, parece, no es. Parece más de balea mejiana. No es, pero linda sus formas. Aquí ya este musguito se lo vamos quitando para que no se vaya. Aquí tenemos esta más de balea. Tengo otra, este se llama más de balea Highland Monarch. Es una belleza, es un cartón, es un cartón de lo grueso que es. Es un bebé. Aquí en otra cama otro día se las voy a mostrar más grande. Pero es otra planta que tiene que estar en sus colecciones. Mire, para una señorita con las caudas cruzadas, como cruzando la pierna. Espero que hayas disfrutado de este video. Para que así, la próxima semana, veas el segundo capítulo de esta cama. Ya que fue una cama envidiable, inigualable, con muchas plantas florecidas. Entonces, te esperamos. ¿Listo? Y concéntrate en aprender, a divulgar, a apasionar. Porque esa es la razón de ser de Alma del Bosque. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!